Y de otra parte les contamos que Comuldesa celebra sus 55 años, prestando un excelente servicio a la comunidad de la región. El 29 de junio de 1962, un grupo de personas en el municipio de Galán inició una idea de emprendimiento que con los años se consolidó en una gran empresa. Hace 55 años, 34 campesinos en el municipio de Galán, Santander, reunieron un capital de 510 pesos. Ellos fueron los forjadores y la semilla con la cual nació esta gran organización conocida como Comuldesa, la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia. Durante esta semana se está realizando la celebración con juegos muy didácticos donde se involucra a todos los asociados. Gracias a esa iniciativa de hace 55 años podemos mostrar una organización que cuenta con el respaldo de más de 127 mil asociados de Santander y Boyacá, que atendemos a través de una red de 25 oficinas ubicadas en los departamentos de Santander y Boyacá, como lo acabo de decir, y que hacia el mes de septiembre, conforme al plan de gestión estratégica que aprobó el Consejo de Administración y nuestro gerente general, el señor Leroy López Castro, pues al mes de septiembre estaríamos abriendo nuestra oficina en Río Negro, Santander, y hacia diciembre otra en el municipio de Florida Blanca. Y es que esta entidad continúa prestando diferentes servicios para cada uno de los asociados, quienes a lo largo de los años se han visto beneficiados con brigadas de salud, programas de educación, capacitación, solidaridad y asistencia técnica, programados y realizados en cada vigencia.